Ayer tuvimos una jornada bastante particular, creo que es de conocimiento público por todo lo que se dio en redes sociales, en medios de comunicación, con una manifestación con alto grado de incitación a la violencia y de provocación hacia los activos de la policía. Durante la tarde hubo momentos tensos en el centro cívico de Granbur, donde desde el minuto cero que llegó la manifestación, de alrededor de dos y quinientas personas, directamente intentaban tomar la casa de gobierno abatiendo el vallado y los efectivos que se estaban apostados en ese lugar. Han transcurrido hechos bastante significativos durante la tarde, pudieron hacerse dos vallas que han sido arrojadas en contra de los efectivos, nuevamente apareció este elemento que ha sido característico de estas manifestaciones, que es la lavandina. Con la lavandina son dos efectivos femeninas que han terminado con lesiones en la vista, que han tenido que ser llevadas a los centros asistenciales para que vean con un oftalmólogo de qué grado de lesiones ha sufrido por recibir contacto directo en los ojos de la lavandina, más allá del daño que se produce en los uniformes. Pero lo más significativo fue cuando se hicieron de dos vallas, una blanca y una negra, la negra es un tumulto que tiene un gran peso, la arrojaron hacia los efectivos y allí otros dos efectivos lesionados, una femenina con un traumatismo en el pie que fue trasladada para ver si tiene algún daño óseo que se está evaluando y el otro de los efectivos con lesiones en el rostro, en la cabeza y el último de los lesionados, de los cinco lesionados de la jornada de ayer, fue en el momento en que este influencer que fue demorado y que también es de público conocimiento llegó al lugar, incitó, arengó a la violencia a los manifestantes y en un momento dado se subió a una valla y se arrojó en contra de la humanidad de los policías que por evitar que caiga directamente al piso, uno de ellos terminó lesionado. El grado de provocación y de violencia hace que hoy la policía, sumado a lo que se pudo conocer en redes sociales en esta convocatoria para el día de hoy en el Palacio Legislativo, donde se está advirtiendo de que se va a utilizar nuevamente la violencia y de que se va a impedir que se lleve adelante una sesión de Cámara de Senadores y donde se advierte de que se va a provocar daños, se tienen que tomar los recaudos correspondientes. Es uno de los preceptos principales de la policía de la provincia tener que garantizar la gobernabilidad y también el de custodiar los edificios públicos, no solo del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, también el Judicial, en el caso de que se vean comprometidos, es la policía la que tiene que custodiarlos y evitar de que haya toma de esos edificios y algún tipo de desmanes. En ese sentido se ha dispuesto por parte de la Jefatura de Policía para la jornada de hoy un trabajo netamente preventivo donde se están empleando 78 efectivos de la policía para hacer un trabajo desfiltrado de la gente que va a ingresar a manifestarse frente a la legislatura. Se ha trabajado con reductores de tránsito vehicular y desvíos desde calle de Anfunes hasta Balcarce y desde Santiago del Estero hasta Entre Ríos. En todas las arterias que están circundantes al Palacio Legislativo para evitar de que haya una toma del edificio y que los vehículos que necesiten ingresar y salir lo hagan normalmente. Por esa razón se le pide a la comunidad que tenga un poco de paciencia que disculpe las demoras que van a tener y que si pueden evitar circular en esa zona traten de evitarlo porque seguramente van a haber demoras en el tránsito vehicular. Y otra de las características es que se va a trabajar justamente para nuevamente desde la mediación, desde el diálogo y en esos niveles que marcan justamente los protocolos de acción policial para evitar de que haya situaciones complejas como las que se han presenciado en la jornada de ayer.